Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Hasta el momento del final de tu carrera. No te da seguridad eso. No te da confianza para hacer lo que tenés que hacer. No te da expectativa de los planes que Él pueda tener para tu vida. O te querés quedar en las limitaciones de tus sueños. Te repito, no te querés quedar en las limitaciones de tus anhelos. Ni tus mayores anhelos, ni tus mayores logros se pueden comparar con la bondad y el bien que el Señor desea sobre tu vida. Y que tenemos que tratar de conciliar desde estas perspectivas. Tenemos una responsabilidad. Si bien el soberano y Pablo y también Jeremia decían cosas como esta, no lo hemos podido resistir. Nos venció, fue más fuerte que nosotros. Sedujo nuestro corazón y nuestras intenciones fueron doblegadas. Y Juan el Bautista diciendo, ¿cómo estás como esta? Es necesario que yo mengüe, que Él crezca. Pero en medio de todo eso, esfuérzate y sé. Así le enfoca que está a tu lado, esfuérzate y sé. Pero miralen a la cara, no seamos tímidos. Especialmente si vino contigo. Sabemos que estamos ahora distanciados. Yo les pido esto, los que están solitos se digan a sí mismos. ¿Verdad? Como cuando decimos, diga al débil, fuerte soy. Pero los que están acompañados, mírense a la cara y díganse, esfuérzate. Sé valiente. Porque tú, Dios, te quiere levantar. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere levantar? Nos levantó. Él ya nos levantó. Me voy a la línea de tu responsabilidad. ¿Querés vos ser levantado? Vamos a hablar de eso. Que entiendas lo que implica. Su belleza y su delicia. Y lo que cuesta. No en dinero. Pero me gusta, el Señor lo hizo así, de una forma muy gráfica, para que lo podamos entender. No refiriéndose meramente al dinero, pero Él dijo, sentate y pensá bien primero. Hace los cálculos. No te quedes con la construcción por la mitad y seas motivo de burla. Tiene un costo. El precio se pone desde el corazón. Ahí es donde somos hallados, faltos o fieles. En un momento dado, una de las conversaciones más increíbles que han de estar registradas en las Sagradas Escrituras. Un hombre al cual cualquiera de nosotros le envidiaríamos su conocimiento. Porque Jesús dijo sobre él, él es un principal, él es un maestro de Israel. Jesús no va a decir halagos innecesarios. Él hablaba lo preciso, lo que es. Pero en medio de esa conversación que se daba entre nuestro Señor Jesucristo y Nicodemo, ahí en el capítulo 3 de Juan. Jesús hace una exposición de algo que en un momento dado habrá parecido un absurdo. Pero en medio de la necesidad, el absurdo, y no estoy queriendo ser ofensivo, mucho menos blasfemo, hermano. Pero el absurdo era la única opción. Me refiero a la serpiente de bronce. Israel había, ahí en Números capítulo 21, cortito desde el 4 al 9. Israel se había quejado de Dios. Me gusta abrir pequeños paréntesis. ¿Estás alabando más que quejando? Se quejaba de su provisión este pan liviano. Un pan que caía cada nueva mañana. Que según las Escrituras tenía buen sabor. Habrán sido expertos en toda forma de preparación. Seguramente habrán hecho guiso de maná, torta de maná. Cualquier cosa, pero todo era de maná. Estamos hastiados, dijeron, del pan que caía del cielo. Pero ni siquiera ese es el problema, hermanos. Ni siquiera ese es el problema. El problema es que compararon lo que Dios les estaba dando con lo que había quedado atrás. En Egipto teníamos otra forma de comida. ¿Te estás quejando o estás alabando? Porque la serpiente está al acecho para morder. El pecado está a la puerta. ¿Tenés gratitud o queja en tu boca en relación al soberano que te pide que seas esforzado y valiente? Entonces la serpiente comenzaba a morder a los israelitas y Dios le ordenaba a Moisés que haga una serpiente. Yo suelo ver así las gráficas y generalmente, hasta ahora la medicina tiene esta figura. Habrán visto en las ambulancias, en los sanatorios, una vara, un pedazo de madera y una serpiente enrollada. Yo tal vez, no sé, tampoco voy a ser dogma de esto, ni siquiera hace falta. Pero me imagino que Moisés habrá hecho la forma más fácil de hacer una serpiente. Era una serpiente así larga, ¿verdad? Ta, 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 que tenga la cabeza, que se entienda que es una serpiente. El material que Dios le había pedido, ¿verdad? Y después tomaba la vara, seguramente comenzando a liar así, para que levantada la vara pueda ver la gente que era una serpiente. Que no quepa duda en medio de lo que estaban contemplando. Y tal vez digo nomás, y no hago dogma de esto, pero tal vez yo pienso que tenía esa forma de cruz. Y la gente observaba. Y era sanada. Del veneno mortal. La única forma en la cual esa serpiente tenía autoridad para cortar la vida de los israelitas era si ellos se rehusaban a mirar la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto camino a la tierra prometida. Y Jesús le decía a Nicodemo así como la serpiente fue levantada en el desierto así es necesario que el hijo del hombre otro pequeño paréntesis título mesiánico Nicodemo entendía lo que le estaba diciendo estaba haciendo mención del libro del profeta Daniel así es necesario que el hijo del hombre también sea levantado. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba con sus discípulos y haciendo otra vez mención de la parábola de la construcción de la torre de lo que implica seguirlo? También en un momento dado cuando él anunciaba anunciaba, digo bien que tenía que padecer el hermano de los gentiles ser entregado por su propio pueblo por sus hermanos y morir en Mateo capítulo 16 Pedro le dice ten compasión de ti mismo voy a estar un poquitito cargoso decirle al que está a tu lado decirle por favor míralo otra vez y decirte a vos mismo si querés ser levantado si querés ser levantada no tenés que tener compasión de vos mismo la compasión no es para uno porque vos no estás dividido compasión es acercarte para sentir el dolor del otro y ayudarlo a sobrellevarlo o a salir de él cuando tenemos compasión de nosotros mismos es la antesala del tropiezo es abrazar a Satanás me eres de tropiezo Pedro pones tus ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios tu discurso es satánico entonces el Señor le dice gente muchachos y hoy está aquí él está aquí ¿saben por qué? porque él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos él está aquí y es su presencia en el Santo Espíritu de Dios promesa de su propia boca de sus labios que decía conviene que vaya porque cuando fuera el Padre os enviaré al Espíritu Santo él también te dice hoy como lo dijo en aquel tiempo y quiero leer Mateo capítulo 16 ¿están conmigo ahí gente linda? versículo 24 discípulo del Señor discípula de Cristo oye su voz si alguno quiere venir en pos de mí niegues a sí mismo tome su cruz y sígame ¿querés ser levantado? ¿querés ser levantada? todos decíamos que sí pero ¿cuál es el concepto que tenemos de ser levantados? que la gente te aplauda que todos te quieran sabemos que hay benditas esperanzas en medio de las relaciones interpersonales que vamos a tener aún el Señor si hay propósito para que su nombre sea exaltado dice que si nosotros estamos en paz con él reconciliados por la sangre que es lo que vamos a hablar justificados delante de su presencia aún no hace estar en paz con nuestros enemigos dice que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos dice que prosperará el esfuerzo de tus manos que te va a dar salud él dice todo eso pero para que lo puedas vivir correctamente desde tu ser interior tenés que negarte a vos mismo es lo que Jesús dijo hermanos ¿cuántos creen que eso es fácil? tuvo que venir serpiente que le haga agonizar del dolor a un pueblo para que sean las sombras de lo que se iba a revelar no es fácil en la carne nieguense así mismo pero en el espíritu mi yugo es fácil y ligera es mi carga pero la carne no está predispuesta la carne es débil para ser levantada es más la carne no le conviene que se le levante voy a explicar lo que quiero decir a la carne no le conviene que se le levante cuidado con los elogios la adulación esa es una mordida que le encanta a la serpiente es un veneno que entra y corrompe toda la línea de los pensamientos aún de la gente más moral entonces si querés ser levantado como fue levantado nuestro señor si querés ser un discípulo de él según las sagradas escrituras lo primero que tenés que hacer es negarte a vos mismo tenés que decidir tomar tu cruz vamos a ver lo que implica esto para poder genuinamente estar en la certeza de que le estás siguiendo a Jesús no a un sistema religioso falso no a hombres que pretenden estar siendo servidores suyos pero no preparan tu corazón para encontrarte con él tenés que estar preparado para encontrarte con él es necesario si Jesús lo dijo es necesario que puedas comprender lo que es tomar tu cruz que es estar levantado hacemos más énfasis de un hombre que hermanos un hombre que si fue utilizado por Dios de una manera tan hermosa en lo que implica el Nuevo Testamento me refiero a Saulo de Tarso el apóstol Pablo él dice en la carta que le escribe a los Gálatas es muy significativa esta carta ustedes van a saber comienzo a decir la frase y ya la van a poder concluir pero saben porque digo es muy significativa esta carta porque ellos querían volverse atrás en relación a lo que Jesús hizo en la cruz Pablo dice y lo narro así como si fuese una conversación donde estás presentando el Evangelio a alguien Pablo dice hermanos comenzamos por el Espíritu que les ha pasado me asombra que hayan abandonado el Espíritu del Evangelio con el cual habían iniciado para que otra vez pretendan estar justificados delante de Dios por sus buenas acciones hemos coincidido con esto en la revelación de la palabra del Espíritu y en la persona de nuestro Señor que los que por el cumplimiento de la ley pretenden ser salvos se desligan de Cristo caen de la gracia 2.20 con Cristo estoy juntamente o juntamente leo bien junto con Cristo dice Pablo yo también estoy crucificado hay gente que se auto impone cruces que no tiene nada que ver porque porque quieren ser más buenos que Dios entre comillas tal vez esa es otra prédica pero voy a dar un ejemplo que nos está nos está costando mucho en los corazones a los padres dice que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres pero también dice la palabra de Dios que la ofensa la mala educación bueno la mala educación no sería el término correcto la insolencia de un hijo hacia sus padres en el antiguo testamento la ley era muerte apedreamiento la carta a los romanos en el capítulo 1 donde hay un listado de toda forma de perversión en medio de eso dice el hombre es inventor de males desobediente a los padres parece medio que no encaja en medio de todo este listado estamos hablando de la punta del iceberg de un mundo de maldad de ser insujetos es la caída de Satanás no lo vamos a apedrear a nuestros hijos tal vez nos vamos a quedar sin hijos porque la necedad está ligada al corazón del joven pero antes literalmente por temor no decían nada porque si se filtraba una información de una insolencia el vecino podía denunciar ahora al revés un padre que le quiere corregir a los hijos el vecino le tiene que denunciar y le envía a la cárcel y así estamos otro paréntesis no estoy hablando de gente que está trastornada y que maltrata a los niños estoy hablando de un orden establecido divinamente y en esa intención de ser más buenos que Dios permitimos que nos peguen que nos falten al respeto que lleguen a la hora que se les antoja y así nos va ya no vivo yo Cristo vive en mí Leo y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe lo vivo en transito en me muevo en soy en la fe del Hijo de Dios el cual me amó lo leo de otra manera tenés ahí Gálatas 2.20 pero lo leo según el título según números 21 según Juan 3 el cual mamó y fue levantado por amor a mí por amor a vos Jesús fue levantado Él se entregó a sí mismo por nosotros le vi se imaginan el cobrador de impuestos todo predicador tiene que hacer un poquito de énfasis en esta parte era gente que literalmente vos tenías derechos según las ordenanzas ahí de ese entonces porque no había esa figura en la ley pero si se podían regir o establecer vamos a decir estos anexos estos artículos de la ley vos podías escupir podías maldecir y cuestiones que ya se quedaban en medio de la opinión y voy a sonar muy fuerte pero justamente eso es lo que estoy intentando hacer énfasis en medio de los pensamientos hebreos era más digno que una mujer se junte con una bestia que con un cobrador de impuestos ¿entienden el criterio moral que estaba establecido en relación a esta gente y Jesús le dice sígueme ¿entienden por qué se escandalizaron cuando entró a comer con él? ¿saben que le estaba diciendo Jesús a ese cobrador de impuestos cuando le dijo sígueme le di vas a ser levantado vas a ser levantado lo dejó todo miren controversia acá vuelvo a decir no voy a hacer dogma tampoco de esto el señor va haciendo revelación no hay nada más delicioso que sentirse amado es una sensación que queda en el alma y genera una seguridad en el ser humano desde el vientre hemos tratado científicamente desde el vientre la aceptación se siente desde la matriz materna tal vez Levi no entendía todo lo que implicaba ser levantado pero él se sentía amado no temas el tema es te llamó o no si te llamó si aceptaste el llamado es porque vas a ser levantado y Levi dejó sus riquezas otro ejemplo Simón sígueme dejó su oficio y dejó su oficio después de que no sé es como más o menos así no sé Messi está queriendo salir campeón del mundo eso es lo que le falta a este jugador tan tan fantástico que nos toca a nosotros contemplar su juego y es como que de repente se le da y acá en el mundial de Qatar él sale campeón con la selección argentina levanta la copa ahí todo lo que eso implica y en el discurso ahí de prensa la gente está esperando que diga lo he conseguido él dice lo dejo todo para seguir a Jesús Pedro Pedro había tenido una pesca milagrosa las embarcaciones se estaban hundiendo de la cantidad de peces él literalmente hizo viste eso que nosotros decíamos vamos a hacer este golpe bueno cuando digo nosotros no me quiero implicar en esa jerga pero saben lo que estoy hablando hermano aquí en Paraguay y para los que nos escuchan también afuera esa palabra de hacer un golpe esas oportunidades que entre comillas oportunidades que se dan en la vida de hacer un ilícito pero que te cambia ya tu vida financiera no solamente a vos sino hasta a tus hijos y a tus nietos y encima que se da no como Messi que viene ganando cosas había intentado toda la noche y no pescó nada y ahí lo deja todo y también lo hacen Juan y Jacobo ¿por qué? porque Leví se sintió perdonado y Pedro Juan y Jacobo entendían que esos peces ellos no lo pudieron sacar esos peces se subieron en la red que ellos tiraron porque Jesús le dijo tirarán redes y serán pescadores de hombres y lo dejaron todo ellos dejaron a su padre Saulo dejó su religión dejó su justicia propia él mismo decía en relación a su persona yo soy irreprensible ante la ley no sé si alguno se animaría a decir cosas como esa dejó su religión hermanos en base a lo cual tenía sentido decir soy irreprensible cuando estoy diciendo esto él dejó su posición social hermanos ellos dejaron su historia ellos dejaron sus sueños no es que te está dejando dejá nada de chupar con los perros no es que te está te está diciendo dejá nada de ver esa pornografía ¿y querés ser levantado? dejaron su historia para que aquel que fue levantado él diga qué es lo que se tiene que hacer y se construya una nueva historia las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas te pregunto como lo hacía al inicio ¿querés? ¿seguís queriendo ser levantado? ¿cuáles son tus sueños? ¿estás dispuesto a dejarlos? vos sabés acá vos sabés no hace falta que yo lo diga yo no soy Dios esto es entre vos y el que te llamó si en verdad oíste su voz el Señor va a permitir cosas buenas en nuestra vida si nos ponemos a pensar de una manera coherente la mayoría por lo menos de los que estamos aquí yo lo estoy observando la mayoría hemos estado más tiempo sanos que enfermos más veces hemos estado saciados que con hambre abrazados que abandonados en distintos contextos pero el Señor sabe enviar sus ángeles hay dolor claro que sí pero aún esas cosas buenas como las que dejaron las que dejaron Leví riqueza Pedro su oficio Juan Jacobo su familia su parentela verdad Saulo su posición social su religión todos los sueños las cosas buenas que nosotros tenemos en esta vida si a ellas las ponemos antes que a Cristo hermanos no seremos levantados y tu anhelo en medio de esta predicación va a quedar solamente en esa mano levantada pero tu vida levantada es otra cosa tu vida levantada es lo que representa que Jesús así como la serpiente de bronce fue levantada en un madero que Jesús así haya sido levantado y vamos a hablar todo lo que esto implica primero tenemos que ser consecuentes con esto que lo que estamos hablando en esta hora en este momento en este preciso momento para la gente que no se siente llamada por el Señor es una locura Pablo lo dijo así él no solamente expresó lo de Galatas 2.20 que juntamente con Cristo estoy crucificado él dijo esta palabra de estar crucificado la palabra de la cruz para la gente sin Dios es locura pero para nosotros primera carta de los Corintios 1.18 vuelvo a decir para nosotros el que Jesús haya sido levantado la palabra de la cruz es poder de Dios miremos de que forma la serpiente en la Biblia que representa que representa la serpiente en la Biblia Génesis hermano que representa el mal el engañador el padre de la mentira en Apocalipsis bueno la maldición ahí en el en el en el principio le decía te arrastrarás y del polvo de la tierra comerás bueno la serpiente empezó como serpiente ahí en Génesis y en Apocalipsis dice la serpiente antigua y dragón o sea que mucho se le dio de comer hermano porque ya no es más un dragón porque uno ya ve algo más y no estoy queriendo hacer bromas mediamente pero me llama la atención la figura que ya va a tener al final de los tiempos pero sin lugar a dudas la serpiente es una figura del mal y el bronce es una figura de juicio ustedes ven que en Apocalipsis también el Señor uno de sus aspectos es aspecto como de bronce recuerdan cuando le adoró aquel que había nacido ciego él decía para juicio he venido la serpiente de bronce o en la serpiente de bronce Dios le estaba enseñando a Israel el mal ha sido juzgado y tenés que mirar con fe ese juicio en ese entonces promesa hace dos mil años en el tiempo establecido de Dios cumplimiento hoy nosotros dos mil años después fe de que el Hijo del Hombre fue levantado y que en la Cruz del Calvario según Colosense 2.15 Dios exhibió públicamente a los principados y a las postestades triunfando sobre ellos así como se lo había enseñado a Israel por medio de su siervo Moisés habrá aparecido una orden absurda en aquel entonces si una serpiente de bronce la gente agonizando muriendo no sé cómo habrá sido la reacción de Moisés Moisés estaba ya muy ejercitado en la fe de obedecer y caminar aun cuando sus ojos veían lo imposible y el querer avanzar en contra de las aguas de un mar era un absurdo pero él se movía como viendo al invisible y de esa misma forma él estuvo estando la forma con aquel metal la forma de una serpiente y le decía al pueblo miren y serán sanados así de absurdo como hoy muchos están hablando en relación a nuestra fe pero convengamos esto gente se ve el resultado hay muchos que estaban mordidos por la codicia hay muchos que estaban mordidos por la lascivia hay muchos que estaban mordidos por la serpiente de la violencia de la mentira de la impiedad de la falta de perdón y se ve el resultado de aquellos que miraron aquel aquel que fue levantado aunque para muchos es absurdo se está viendo en verdad la ponzoña ya no tiene efecto lo fantástico es que no hay ningún mérito es mirar solamente debían observar a la serpiente levantada en el desierto solamente con toda la información que tuvo Nicodemo Nicodemo no caminó con él yo quiero creer en que fue movido por el Espíritu Santo porque él decía sabemos que que las señales que haces vienen de Dios sabemos que vienes de Dios por las señales que haces y después aparece con José Arimatea también haciendo que tenga una sepultura digna no sé por qué la Biblia no habla más de él después por nombre como lo hizo en Juan 3 pero si dice que hubieron fariseos que se convirtieron y si Pablo que respiraba odio Nicodemo ni siquiera era así se convirtió no te gusta creer que a través de tu vida Jesucristo sigue siendo levantado porque ya no vivís vos Cristo vive en vos y estás con él juntamente crucificado no te gusta pensar que tu vida puede ser una oportunidad como un Moisés para que te puedas encontrar con personas allá en el reino de los cielos eso fue lo que motivó a Leví a Pedro a Juan a Jacob a Saulo de Tarso eso fue lo que motivó a Jesús las almas las almas hermanos no la riqueza los hijos las esposas el afecto de la gente es las almas el veneno de la serpiente ya nos mata hermanos lo dice muy claramente ahí en Juan 16 11 el príncipe de este siglo ya ha sido juzgado el mal fue derrotado la serpiente fue derrotada en la cruz del Calvario lo podemos ver en Apocalipsis ahí en el capítulo 12 versículo 11 me encanta me encanta lo que significa ser levantado tiene que ser esto en tu corazón y en tus pensamientos como osadamente pero bíblicamente nos pusimos como nombre vencedores y no cualquier tipo de vencedor más que vencedores según la Biblia ¿verdad? vean Romanos capítulo 8 todo lo que implica ese contexto pero Apocalipsis 12 11 dice y ellos le han vencido al que ya ha sido juzgado por medio de la sangre del Cordero y de la palabra Aleluya del testimonio de ellos hermanos me encanta esta parte merecemos estar aquí más tú no has hecho ningún mal acuérdate de mí y viene la eternidad a través de su palabra entendés que tu nombre está escrito en el cielo no tengas temor de ser levantada de ser levantado no tengas temor a la muerte ya más no te antiguo hijo hermano o no verdad tenemos que ser levantados ese varón del ejemplo sabemos que no pudo hacer mucho pero lo recibió todo pero vos no estás limitado ahora el poder se soltó en favor tuyos ¿cuál poder? el poder de la sangre del Cordero la cruz es victoria victoria eterna el mal ha sido juzgado Satanás ha sido condenado y tu culpa fue redimida abrazada y arrojada al abismo de donde el Señor en su gloria porque el tiene autoridad para poner su vida y para volverla a tomar se levantó para decirte no solamente estás perdonado te doy victoria y no cualquier victoria he sellado he sellado tu vida con victoria eterna quiero que comiences a caminar lo que eternamente sos en mí dice el Señor Jesús no en nosotros como religión no en un pastor que nos morimos y nos vamos a resucitar al tercer día en el hijo del hombre que fue levantado eso representa la sangre del Cordero tu victoria esta gente dice ahí 12-11 de Apocalipsis tuvo tal forma de victoria morando en ellos que menospreciaron aún sus propias vidas hasta la muerte ¿saben a quién hace mención esta porción de Apocalipsis 11-11? ¿quién quiere saber a quién hace mención? a vos a vos hace mención tal vez no vas hasta entre los mártires ese es un grupo de gente muy exclusiva parece hasta loco hermano ¿quién quiere? yo quiero morir yo quiero morir no, no estoy haciendo burla pero es tu victoria la que narra ahí la Biblia si vos estás en Cristo es por el testimonio de la Biblia y si se te lo reveló y lo abrazaste lo creíste te sentiste perdonado es porque la sangre verdaderamente la vida que ahí se derramó verdaderamente era sin mancha juicio de victoria que locura nuestra predicación hermanos ¿por qué no quieren la gente? te pregunto ¿por qué? porque están en sus delitos y pecados al igual que vos en otro tiempo pero ellos también pueden ser salvados al igual que vos lo que falta es que seas levantado como tu Señor negándote a ti mismo tomando su cruz tu cruz siguiendo su ejemplo porque la sangre de Cristo es tu vestidura de victoria eterna la cruz es el final de la maldición Galatas 3.13 dice muy claramente maldito todo aquel que es colgado en un madero en la cruz el Cordero de Dios se hizo maldición a causa de nuestra maldición cuando vos ves que alguien te hace algún trabajo de hechicería de brujería o cuando alguien te maldice por favor orá por esa gente porque esa maldición no te puede tocar todo acta todo decreto que te era contrario toda forma de maldición fue llevado al madero y así como es antinatural que un pajarito un gorrión deje su nido sino que cuando sale él instintivamente él sabe que su lugar es en su nido así también una maldición no llega sin justificación y vos estás cubierto por la sangre que se derramó en ese madero recuerdan así como la serpiente de bronce era necesaria que sea levantada así la sangre del único justo está en tu favor y se derramó colgado en un madero para que toda maldición que pesaba en tu contra deje de tener autoridad sobre tus pensamientos sobre tus emociones sobre tu manera de vivir van entendiendo los clavos bájate a muchos salvaste sálvate a ti mismo y creeremos hasta parece que me da asco parece que es la voz de la serpiente estaba sufriendo tu cautividad él llevó cautiva la cautividad los clavos son el precio de tu libertad no vayan a decir no puedo dejar de hacer esto o lo otro estás creyendo a la serpiente que ya fue juzgada estás creyendo una mentira nada más sí tenemos lucha todos porque piensa que Pablo dijo lo que vivo en la carne lo vivo ya de qué manera en la fe de Jesús la corona de espinos esto sigue a mí me genera mucha mucha dificultad en mi humanidad intento predicarlo correctamente porque tampoco quiero traer ninguna estupidez sobre mi vida por expresarme incorrectamente pero a mí me cuesta humillarme hermanos ustedes ven así he aprendido también a la fuerza porque el Señor me humilló pero mi humillación fue por las consecuencias también de mis hechos a mí de repente no sé no sé cómo te puedo decir atiendan porque cada uno puede sacar un consejo de esto a mí de repente así que me ofendan y eso tal vez no me afecta tanto porque yo estuve privado de mi libertad y bueno uno aprende ahí algunas cuestiones que de repente para el alma del hombre carnal el hombre simple si es que no tiene rencor escoria de la sociedad basura toda esa historia ahí que en medio de los amotinamientos y entraban las fuerzas del orden para ordenar aquello generaba mucha ira mucha violencia pero el Señor utilizó eso para para corregirme no digo que está bien que se le trata así al ser humano estoy diciendo el Señor usó para corregirme así como cuando a él a mí justamente convengamos ¿verdad? cuando a él lo golpeaban lo escupían y le tapaban el rostro diciendo profetiza ¿quién te golpeó? sabiendo ellos perfectamente que en más de una ocasión les denudó sus corazones ¿por qué caviláis en vuestros corazones diciendo ¿quién se cree este para perdonar pecados? intentaban a Dios hoy en este tiempo a mí me cuesta más ya no tal vez así sino de repente de creerme que yo merezco un lugar no sé si me explico ahora pues yo ya soy el pepi bueno como el mal hecho ¿viste? está el mal hecho el bueno y el mal hecho el malo yo no merezco nada yo estoy con él juntamente crucificado y lo que me está tocando vivir es porque no tengo otro lugar a donde ir fui llamado a servirlo creí sin verlo le oí sin oírle le vi sin verle y bueno y me dicen pastor muy loco la primera vez le abro un poquito mi corazón en cinco minutos terminamos si Dios permite que estaba así delante de una pareja que se iba a casar porque yo recordaba así desde mi infancia desde mi infancia recordaba cuando en la iglesia católica nos íbamos y era todo tan sublime el templo todo así los adornos mil historias y la sotana del sacerdote era una ceremonia solemne y de repente yo estaba ahí parado muy lindo también el lugar ¿verdad? trajadito así lo más lindo que podía estar un poquito más de cabello de lo que tengo hoy y me decía ¿qué hago aquí? voy a invocar el nombre de mi Señor sobre un hogar sobre una familia que están naciendo dejarán de ser dos para pasar a ser una sola carne ubicaten Él es él es no sos vos yo soy dice el Señor en una ocasión así estábamos en una vigilia y había una pareja que que no podía tener hijos y bueno lloramos así padre que reciba ta 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 una oración ¿verdad? en el proceso casi 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 me sentí como elí cuando vino Ana a llorar porque ni no se dio cuenta él pensó que estaba borracho bueno recibí lo que viniste a buscar más o menos pero era el sacerdote después en otro culto en otro servicio cuando eso no estábamos así limitados por la pandemia ellos vienen avanzando y y yo ya veía así las lágrimas en los ojos de la mujer ¿será? yo dije lo así dentro de mi obra porque me explicaron todo el contexto gastaron muchísimo dinero intentaron todas las cosas que que la ciencia provee para poder fertilizar el vientre de una mujer y no hubo caso ¿verdad? y cuando llegan había sucedido el milagro ¿verdad? por supuesto que una fe sin obra es muerta también le hicieron mano a la obra de los hermanos pero eso es otra historia lo que sí había bebé en la panza y después hubo una vigilia y estábamos así la gente aquí en el templo y al final del tiempo la vigilia se le invitaba a los hermanos para que cuenten su testimonio y estaban ellos miren que cuando uno necesita o cuando recibe ahí se van a la vigilia no te iba a pedir que levantes tu mano para ver si participaba la vigilia te estoy diciendo estás cantando más de lo que te estás quejando y pasaron ellos y yo estaba así acá hacia un costado y comenzaron ellos a contar su testimonio ¿de qué piensan ustedes que van a hablar? de la concepción del bebé para darle gloria al Señor y en un momento así ahí yo medio hasta que en un momento dado el pastor o el hermano Pepi oró jamás dijeron mi nombre y sentí así que el Señor dijo bueno la palabra de la cruz es locura y decir que tenemos gracias a la cruz la restitución de lo que se perdió en el Edén ¿qué se había perdido? estamos destituidos de su presencia tener la restitución de la presencia del Señor vamos a ser un poquito locos y vamos a decir que Dios nos habla yo sentí ahí que mi padre me decía ¿sí? tu papá también ¿qué te crees? ¿qué sos? y tuve así una vergüenza así nadie uno sabe ¿verdad? ahora cuento ya pasó unos años de eso ¿verdad? pero tan amado al mismo tiempo pero alguna vez se hay que ajustar parece parece que no es clavo parece que ves tuerca o tornillo hay que ir ajustando parece ¿verdad? en nosotros Dios queremos creernos algo que no nos toca tu porción es alegrarte porque tu nombre está escrito en el cielo no que se te sujeten los demonios esa es tu porción hijo de Dios hija de Dios porque el Señor con los clavos en sus manos y en sus pies te hizo libre tu libertad es porque miraste no porque hiciste ahora miraste en serio tienes que vivirlo vencieron con la sangre del cordero por el testimonio de lo revelado al punto que tuvieron capacidad de menospreciar de menospreciar sus propias vidas Juan está hablando de los que van a ser los postreros no de los primeros está hablando de vos y de mí en los tiempos finales la corona de espina de nuestro Señor es el ingreso al reino Él se humilló Él se humilló no es gran cosa que Él te diga sé humilde y obediente manso aprendena de mí te dice el Señor tendrás descanso para tu alma en medio de todo lo que nos toca vivir tratando de caminar este mundo hostil ahí en Génesis 3 17 dice maldita será la tierra a causa de ti le decía al hombre que había desobedecido ella te producirá espinos la maldición de la tierra se fue también con el madero del cordero inmolado allí las llagas de Cristo que Isaías vio los azotes hermanos ni un azote más ni un azote menos que te quiero decir tu cabello que está contado yo sé que algunos siguen a mí le toma menos trabajo el Señor contar el cabello que tenemos sobre nuestra cabeza ni un azote más ni un azote menos es la llaga del cordero donde el Señor te dio sanidad por su llaga nosotros fuimos curados acá sanos mentalmente ¿saben cuál era la línea de pensamiento antes del diluvio? de continuo el mal sanos para no maquinar nada en contra de nadie para no ser prejuiciosos sino más bien bondadosos sanos emocionalmente libres para poder dar para poder compartir nuestro conocimiento nuestra energía nuestra amistad sanos espiritualmente por la llaga de Cristo estamos capacitados así como Saulo de Tarso va a decir juntamente con Cristo estoy crucificado espiritualmente hemos nacido de nuevo ¿cuántos creen en eso hermano? por último pueden pasarlo de la alabanza la lanza en el costado créeme lo que te voy a hablar tus obras van a hablar después que hayas partido porque están hechas en él Jesús ya había entregado su espíritu y la lanza atravesó su costado y se testimonia que salía agua había derramado toda su vida para que en este tiempo donde permitas que el Señor te levante vuelvo a decir esfuérzate y sé decir las dudas que están a su lado no quiero que se distraigan esfuérzate que nadie sea valiente el Señor te quiere levantar para que en ese día bendito día glorioso día seamos juzgados por nuestras obras para galardones no tengas miedo no recibiste espíritu de temor recibiste el espíritu del Señor el Padre y el Hijo moran en ti para que puedas decir ya no vivo yo ¿quién vive? Cristo vive en mí nos ponemos en pie decirle gracias por tu sangre Señor decirle por favor gracias por la victoria de la sangre derramada en la cruz gracias porque cortaste toda maldición decirle con fe háblalo que tu boca no se limite que tu boca no se limite tenés que hablar los decretos eternos de tu Dios gracias porque toda maldición se corta no solamente sobre mí sino sobre mis hijos también gracias porque soy libre por tus clavos soy libre gracias porque así como esa lanza que atravesó tu costado mi corazón es santificado en ti me limpias desde adentro para que yo te pueda contemplar sé que estoy no por mis méritos sino porque miré a aquel que fue colgado en el madero sé que estoy entre aquellos que un día te veremos cara a cara hoy te canto cierro mis ojos un ratito para verte con los ojos de la fe la fe la fe la fe la fe